Hola a todos, bienvenidos a Sandra Cires Play, 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 play ¿Alguna vez te has preguntado ¿Cuál es el significado de los sueños? Pues hoy vamos a averiguarlo Mientras dormimos nuestra mente viaja a mundos ficticios y fantásticos, en donde nuestros deseos y miedos se reflejan en forma de sueños Ya sea que sueñes que vuelas por los cielos o que alguien o algo te persigue Los sueños dicen mucho acerca de tu vida Dicen mucho acerca de tu vida los sueños ¿Quién sueña con con zombies, con fantasmas y esas cosas feas con brujas Que lo deje dicho en los comentarios ¿Y quién sueña con comida? Descubre 10 significados de sueños comunes. Vamos a ver cuáles son esos sueños comunes y su significado Soñar con dulces Que levante la mano ¿Quién es culpable de soñar con dulces y chocolates? Por favor Generalmente se refiere a una premiación o recompensa que nos damos a nosotros mismos por haber conseguido el éxito o algún logro en nuestra vida Por ejemplo Haber sacado un 10 en clase o ganar un partido de fútbol Este tipo de sueños también pueden representar una alerta de tu subconsciente de que estás comiendo en exceso Así que lo más recomendable sería que empezaras a cuidar tus alimentos comer más saludable y hacer dieta y ejercicio Bueno, ya yo empecé a hacer dieta y ejercicios Oye, díganme si ya se empieza a ver ¿Ustedes ven algo ahí? Bueno, tal vez en el brazo no se nota todavía tanto pero en la panza sí, ¿eh? Me ha bajado la panza cántida Soñar con tu ex Soñar que vuelves con tu ex es algo muy repetido Dejen dicho en los comentarios si ustedes sueñan que vuelven con un ex Yo nunca soñaba eso Normalmente significa que han quedado algunos asuntos que tenías pendientes de resolver con tu antigua pareja Ah, bueno, será por eso que nunca he soñado con un ex porque yo nunca he dejado nada sin resolver Todo lo mío está resuelto Además, yo nací el día en que conocí el tío Como si la relación se hubiera terminado demasiado deprisa sin que tu mente fuera capaz de entender bien lo que sucedió Pero si sueñas esto mientras tienes pareja puede significar que algo de la relación no te está gustando del todo Oh, ya saben, ¿eh? Soñar con fantasmas Ay, soñar con fantasmas Yo nunca he soñado con fantasmas No Es que yo no sueño con nada de cosas así que no existen en la realidad o que por lo menos no es tan evidente que existan, ¿eh? Porque ahora no me sacan En los comentarios con que Sandra por los fantasmas sí existen Bueno, está bien Hay quien cree en ellos y hay quien no Pero no he soñado ni con fantasmas ni con zombies ni con ninguna de esas cosas, la verdad Mis sueños más malos así son de que pierdo el avión que no me da tiempo a hacer la maleta Antes soñaba mucho que me quedaba desnuda en el medio de la calle pasaba una pena y me trataba de esconder y me trataba de esconder No sé qué significará eso pero bueno, esos eran mis sueños recurrentes Si soñaste o algún día soñas con algún fantasma o espíritu antes de que te mudes de casa significar un cambio positivo en tu vida Wow, eso está interesante Ahora vamos a ver si es negro o oscuro o tenebroso Pero si este es oscuro y frío tu subconsciente te está diciendo que alguien podría querer estar haciéndote daño Ah... Dejen dicho en los comentarios si ustedes han soñado con fantasmas y si han soñado con fantasmas si ha sido blanco o ha sido oscuro Soñar que eres perseguido Ser perseguido en un sueño puede significar que hay alguien o algo en tu vida Bueno, que me persiguen creo que eso tampoco lo sueño, eh Lo que sí sueño es que me caigo que estoy corriendo y de pronto me caigo y me despierto porque hago en la cama así, mira Que te está haciendo sentir demasiado incómodo incluso hasta amenazado Es común que esto tenga que ver con alguna culpa o sensación que nos causó un trauma en el pasado que aunque no lo quieras reconocer está impidiendo seguir avanzando con tu vida normal Wow, qué interesante Y no será hasta que lo atiendas y lo resuelvas que dejarás de soñar esto Wow Soñar que estás desnudo en público A ver qué significa eso, por Dios porque ese sí era mi sueño recurrente Ahora hace cantidad de tiempo que no sueño eso pero cuando estaba más joven es solo lo que más yo soñaba ¿Alguna vez has estado dando una exposición y de repente te das cuenta que no traes pantalones? Ay, sí Soñar que estás en un lugar público, sin ropa y que todos te señalan y se ríen de ti No, pero en mi sueño no era que me señalaban ni se reían de mí La gente como que no lo notaba Era yo la que tenía el lío en mi cabeza Ay, qué pena, me van a ver, me van a ver pero no soñaba la reacción de la gente A ver qué significa si la gente se ría de ti Yo sé con un profundo miedo de mostrar quién eres O de que estás experimentando alguna inseguridad sobre algo de tu vida O simplemente no quieres que el resto del mundo te conozca y sepa más de ti Ábrete más y deja que las personas te conozcan Bueno, yo creo que ya más de lo que me abro Que me ven millones de personas No, no creo que ese sea mi problema Pero qué más pudiera significar Lo voy a buscar después, voy a profundizar Soñar que vuelas Ay, soñar que vuelas Sin duda, este es uno de los sueños más increíbles que se puede experimentar Y es algo que a todos nos gustaría poder llegar a hacer algún día Si mientras duermes es posible que logres volar Probablemente significa que te quitaste un peso de encima recientemente O resolviste una situación que te estaba provocando estrés Y el volar en tu sueño representa el alivio que siente tu mente Yo tuve un novio en la universidad que volaba todas las noches Y cuando no volaba el otro día se sentía mal Me decía, hoy tengo el día malo porque es que anoche no volé Ay, qué locura Yo nunca he soñado que vuelo Pero sí se ve mucha gente que sueña que vuela, eh Y hay gente que incluso se desprende de su cuerpo Y deja su cuerpo durmiendo en la cama Y se ve que está ahí acostado Y dice, bueno, chao, me voy a dar una vuelta Ay, Dios mío, qué locura Véanme dicho en los comentarios si ustedes pueden volar en los sueños Sería cool, eh Soñar que estás manejando Soñar que conduces un vehículo es uno de los sueños más comunes Para el que más personas se acuerdan al momento de despertar Depende del escenario en el que estés Esto puede significar distintas cosas Por ejemplo, soñar que conduces un coche adecuadamente Significa que tienes el control de tu vida al 100% Y sabes cuáles son tus metas y hacia dónde te diriges Pero si sueñas que chocas o te accidentas Significa que no tienes control sobre tu vida Y alguien más toma las decisiones por ti Uf Soñar que mueres Soñar que estamos muertos o morimos en un sueño Simboliza cambios positivos en tu vida Mira, no es nada negativo Ya yo estaba frikiada Ay, qué miedo me da eso La verdad es que nunca he soñado que me muero Creo que si lo hubiera soñado me recordaría, eh Porque debe dar tremendo miedo eso Dejen dicho en los comentarios si ustedes sueñan que se mueren Aunque bueno significa que bueno, eh La transformación, autodescubrimiento Y en general cosas positivas que están ocurriendo dentro de ti mismo Wow Y aunque es común que estos sueños provoquen sentimientos de miedo y ansiedad Esto no es motivo de alarma Ya que aunque morir en la vida real es algo alarmante En los sueños es todo lo contrario ¿Qué? Velo como si morir en el sueño Hará que estos cambios positivos se activen en tu vida real No entiendo cómo algo así tan negativo puede ser algo positivo Soñar con dientes Soñar con dientes No, 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 no entiendo nada Hay gente que sueña con dientes ¿What? Muchas culturas antiguas mencionan mediante cuentos y leyendas Que cuando sueñas con dientes O que uno o muchos de estos se caen Eso sí he soñado Pero yo pensé que era como con dientes así como tal No, 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 no Pero sí he soñado que se me caen los dientes O que se me parte un diente Cosas así Y que después, ay, me cae una ansiedad y una tristeza Porque es que... Ay, los dientes Son los dientes Yo me cuido mucho los dientes Es que yo me río mucho Y siento que si se me cayeran los dientes Sería un trauma grande para mí Augurio de muerte Espérate, ¿qué significa augurio de muerte? No puedo creer Espérate, espérate, espérate O que uno o muchos de estos se caen Es un augurio de muerte Ay, no Yo me estoy muriendo hace años entonces Porque eso sí lo he soñado bastante Que se me parten los dientes Pero la verdad es muy distinta Pues nada en absoluto Tienen que ver los dientes Con la vida y la muerte Si repetidamente sueñas con dientes Lo más probable es que tu subconsciente Te esté tratando de decir Que existe alguna situación Que no te está gustando O que te tiene estresado Eso o que necesitas ir al dentista Ah, sí, necesito al dentista Recuerda que los dientes Simbolizan confianza Trata de ver el lado positivo de las cosas Y no la muerte Tengo que ir al dentista Soñar que te estás cayendo Eso sí, yo diría que es El sueño más común Porque con todas las personas que yo he hablado Me han dicho que sí Que sueñan que se caen Y haces así en la cama Cuando te parece que te estás cayendo En un hueco o lo que sea O que se caen tras pie Que se dice que al menos el 95% de la población Lo ha experimentado por lo menos alguna vez Sí, sí Si recuerdas un poco Cada vez que has tenido ese tipo de sueño Estos suelen ocurrir a los pocos minutos De haberte acostado Pero, ¿por qué ocurre? Esto suele darse básicamente Por una pequeña descompensación Entre el sistema vesticular Y el sistema sinestésico Ya que aunque pareciera Que ya nos quedamos dormidos Nuestro cuerpo no se ha adaptado aún A la posición horizontal Con lo cual tu cerebro se confunde Y manda señales Que nos obligan a despertarnos de golpe Con la sensación de que estamos cayendo Oh, me pareció súper interesante El videíto de hoy Si a ti te gustó tanto como a mí Regálame un like, like, like Para más videos de este tipo Y déjame dicho en los comentarios ¿Cuál de estos sueños Es el recurrente tuyo? Si eres nuevo por aquí Suscríbete Y nunca más estarás triste Un besito bien grande Y nos vemos en el próximo video Chau, chau